y yo voy a ay dios mío esto sí suena bonito ahora ahora de gustar ay dios miren es miren es uu y así estamos un bendecido día lluvioso nosotros decimos con con eso eso se llama con con puro con con y usted sabe como le recadito no te le gusta así que bonito para el arrocito con vegetales así mismo se va bueno yo la doña empezó a para que usted lo usa para la bala y echarle a la carne oh vegetal repollo pero ya está tan grande sí va a picar ah bueno pues vamos allá mamá y qué es lo que vamos a hacer mamá sí lo mismo que tú dijiste compré tallota compré uyama no había compré repollo pero hay que echarle uyama mamá ¿eh? hay que echarle uyama por lo cual tú no me dieron suerte que yo llevé 100 pesos de los míos para comprar lo de carne ah no pues es que esto está caro hay que dárselo si usted lo gastó yo tengo que dárselo antes de irme no es imposible sí antes de irme tengo que dárselo mamá adiós ay mi amor ve ve el arroz ve aquí están los los ajíes gustosos completos y repollo repollo y un arroz con vegetal entonces sí y la carne que vamos a hacer guisa guisa un qué un pico y pala ajá no eso es carne carne compró carne pico y pala no no porque ellos ellos el pico y pala lo venden un tomate o sea bácelor se le pica bueno tú verás como yo estoy conseguiendo bueno pues hablamos ahora vamos vamos a esto mamá que ese ese fogón está triste espérate vamos a poner oiga mamá los suscriptores están bravos están no que necesitan que hagamos ese 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 fogón o vamos a poner otro lo vamos a hacer más profesional cuando Dios nos mande una hueita así es mismo sí pues estamos te sabe pero que no hay yo creo que no hay ni leña no vamos ahora a resolver no me encuentro señores donde la vieja más linda tirame un besito mamá beso mamá salud a su gente buenos días mi gente yo me siento contenta aunque yo hay veces estoy media loca porque estoy mala como de la vida pero me siento contenta ay recibí esto por mi hijo si todas todas las mire de donde quiera de persilvania seare el bronze yo los boricua la aman a usted muchos suscriptores nos han dicho acerca de nuestro fogón mamá de esto de aquí tú verás ahora mismo y a la verdad nosotros lo vamos a hacer de que Dios nos mande una hueita nosotros lo vamos a hacer lo vamos a hacer si pero usted sabe que es que estamos usted sabe como es que estamos esto no está fácil exacto uno quisiera pero no puede exacto entonces dígale a su público que usted le va a cocinar hoy yo le voy a hacer un locrio vegetal un locrio vegetal lleva tallota wow lleva zanahoria wow lleva repollo recaíto verde sopita sazón wow y que más le vamos a hacer y le vamos a guisar un pollito ya usted sabe está caro mamá la comida aquí en Dominicana a 80 para libre pollo ay Dios mío no es para que no moremos pero yo no me voy a morir de hambre yo voy a morir que papá me va a mandar a buscar pero no de hambre porque a mí todo el mundo me da entonces invite a sus suscriptores a ver este video bueno ya ustedes saben lo que yo voy a hacer bueno voy a empezar bueno a picar y hacer y para juntar mis fogones bueno yo me siento con ánimo bueno entonces Dios le bendiga a ellos mamá que el señor lo bendiga a todos ahora espere se me faltó algo usted oro hoy ay yo oro todos los días la oración de hoy cómo fue la oración no me acuerdo porque hay cosas que se me van ajá y eso hay que dispensarlo ajá porque la vejez no perdona ajá 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 él me dice mamá porque a mí me dice mamá todo el mundo aquí ajá ay sí ve todas las que me dio y buena guau él me preguntó usted nieto Matilde yo si es mi abuela no le digo acerca de mí no hay no sé yo ya no he tenido relaciones de hablar vamos a ver así mismo se va bueno ya la doña empezó a armar el fogón ahora tengo yo que picarle la leña mamá ahora voy a picar la leña así que venga venga preparando el pollo ya lo sabe venga y yo no voy a sacar su tela ¿eh? a ellos que toman su tela sí y el machete mamá tome hasta mi colín lo tengo yo sí está preparado para la guerra si se hagan una guerra yo veo ¿por qué veo? usted está preparado para la guerra para que se lo sé la vida está muy cara yo me lo quitan de eso ¿sí? sí, yo me lo quitan de ahí ¿sí? ¿sí? ay no uno ve que nunca había habido había habido una cosa así sí es la parte de ahí no te gusta no te gusta no te gusta todo lo que es pato déjenmela ahí no, no, no es una sola ¿cómo una sola? la de nosotros no la vamos a hacer oye mira eso eso es una cosa ¿qué es? es la mala ¿qué es? es la mala es la mala es la mala es la mala es que yo le doy y ropa ¿cómo? ni pegar el cuello ¿cómo es mamá? yo he hecho de esto en esta vida menos robar ni pegar el cuello muy bien eso es la honradez de ser humano mamá para que sepa recuerde que dice la biblia que el adultero y el fornicario los juzgará a Dios sí significa que es un juicio muy fuerte ese cuando tú eres adultero tú debarás tu hogar ajá tú destruyes la familia como se está viendo tus hijos sufren mucho y después dicen y como una gente de familia rica puede pasar trabajo y no tiene éxito claro porque hubo alguna infidelidad entre los padres en ambos de ellos ah por eso que fallan fallan exacto todo su acarrea juicio maldiciones y lo mejor del mundo es ser íntegro fiel a Dios primeramente sí señor y luego a su esposo o esposa para que la familia crezca saludable bueno yo mi familia la cría bien eso así mamá porque gracias a Dios mis hijos serán pobres eso así pero nunca han ido a la calle nunca eso no no es realidad mamá mamá oiga usted tenía como cuatro días diciéndome ese arroz con vegetales y en verdad yo estoy ansioso por ver eso ahora vamos a la barra y se hace un vinagre para que usted lo usa para la barra y echarle a la carne oh ok para que bote el microbio del pollo venga aquí para que bote el microbio del pollo oh el microbio mamá eh para que bote el microbio si oh ya entendí vea toda esa sangre la gota si no tú eres una experta y la gente ovele mamá los suscriptores dicen que aman como usted cocina ah y eso que ellos no me han visto no están aquí no ellos van a venir un día van a venir porque usted dijo que usted no pide la esperanza de conocerlo yo no la pierdo no entonces dios concede las peticiones de nuestro corazón uno ve todo eso es el microbio microbio mamá también es que no puedo para yo la lengua no hay carne cuidado si me rebala ahí no yo ando con una baguila le vamos a tener que comprar eh su chancletica si dios quiere de goma de goma de goma que la quiere si que dios dios va a proveer dios nos va a ayudar usted lo verá oye parece que hay un poico sus ojos lo van a ver tú ves que parece que hay un poico ah que usted lava eso bien ah le bote todo ve vamos a pelar los vegetales ahora si ahora si pero vamos a hacer aquí o allí a donde vamonos allí vamonos allí para y esto enseño enseño ahí mira como le quedó vean 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 como quedó esa canita bien lavada con vinagre wow ahora voy a hacer sazón para echárselo para que lo coja bueno tú lo verás como mamá todo lo que se va a cocinar yo le voy a enseñar a usted mamá y donde que usted consigue tantos pañuelos porque usted no repite pañuelos no yo yo compraba usted parece peledeita ahora morado 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 yo tengo un vestido que me queda más lindo moradito y por qué no se lo pone no me lo pongo pues lo partido no 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 tienen que ponérselo mamá si gana y morado y eso y esa tayotica esa tayotica son 60 pesos eso ay padre de la gloria para que se lo sepa vean ahora esto va así picadito para pilarlo veanlo usted es una experta en lo que hace veanlo mamá pero esos pollos están creciendo ya en el último momento oye la mía nos abre un ojo que yo le pondré pero está comiendo la oración la oración vamos a seguir orando pero está comiendo si es lo importante mientras hay vida es esperanza si bueno ahora voy a a sacarle y usted tenía días mamá por hacerse arroz con vegetales si pero entonces dije mientras que mi hijo no venga no hago más ay pero esa gente no dejaron nada todo se lo comía wow es tan bueno que los hallaban no es que usted dura ay pero yo no traje el ajo y la cebolla espérate mamá de eso que usted va a hacer el ojo vegetal el pollo pero y esa tallota tan grande si va a picar ah bueno pues vamos allá vamos allá bueno déjame pelar esta mamá le gusta su cocina sola ella no sé a mi no me gusta acompañar y me gusta que nadie me lave oye ella le gusta todo todo me gusta ustedes se fijarán que yo no la ayudo señora es que ella no me deja no ella no me deja nada para qué no ella no el hombre habiendo mujer y no necesita bajarse no mamá pero es el equipo sí pero no bueno esto es muy poca cosa para usted ah bueno usted es la que sabe entonces bueno cánteme usted no sabe un coro de la iglesia mamá yo sabía hay una hay una que dice cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé gloria a dios es para que usted vea que ese nombre que le han puesto a cada uno de ustedes señores no crean que es de barbe no es a mi nombre yo feliz responderé con ese nombre que usted tiene si se llama juan felicia maría julie todo el etcétera es con ese nombre que le van a llamar así que procuremos que nosotros nos encontremos escrito en el libro de la vida para cuando se pase lista a nuestro nombre feliz responderá porque se fue derechita porque era para todas wow morir en cristo es ganancia dijo el apóstol eso sí yo no he ido pero pienso bueno usted no ha ido pero nuestra esperanza es que si morimos en cristo no vamos a pasar seremos levantados juntamente con él en el día de la redención mamá para que sepa no hay nada malo ¿por qué? después que yo me arrepentí yo no veo nada malo porque todo lo todo lo que se acerca a Dios es bueno no y la misma Biblia dice el mismo Santiago haciendo referencia en la Biblia mamá dice que acérquese a Dios y Dios se acercará a vosotros y que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de amor y dominio propio así mismo por eso que antes yo tenía miedo mamá y que no que allí salen muertos mentira después que soy cristiano entendí que los muertos no salen mamá me estaban engañando engañándolo si el muerto no sale el que sale es el que ha hecho mucha maldad es verdad el muerto no sale mamá te saco te saco te saco el muerto que tú lo oyes no tumba es porque ha sido ladrón matador ¿cómo es? ¿cómo es? el muerto que tú lo oyes tumbando todo es porque ha sido ladrón matador malo de verdad no mamá pero en realidad en realidad mamá bíblicamente los muertos no salen porque ya no tienen potestad alguna y ya no tienen más memoria aquí en la tierra ni tienen fuerza no ya ya la fuerza se le fue bueno ¿por qué vamos ahora mamá? para cocinar vamos recaíto el recaíto está ahí no a usted le gusta así todo para que coja pues bien de barro es mejor hacer el fogón porque el barro no lo empañeta y se une y vive siempre empañetándose ya vamos a ver cuánto nos sale para hacer eso porque vamos a hacer dos fogones en barro si Dios quiere si Dios quiere sí Dios tiene control de ladrillo y el bloco y el de la cuesta no ahí está ella pelando sus vegetales si mismo a la mujer que le gustan esos vegetales pero que mejor usted no usted no no sufre del estómago ni nada con los vegetales si se oye mamá pero usted no se ha vuelto a poner los lentes ni se yo donde lo apuesto que tengo que buscarlo wow esa es la Toyota esa Toyota tiene la misma si ve todavía la cabeza la llama es que no tiene pero no sé cómo podemos con lo que haga mamá con lo que haga porque estamos en baja espérate ahí tú tienes tu cualquiera así estamos el señor día de lluvia día de lluvia mi gente qué belleza y así estamos un bendecido día lluvioso pero el fogón nunca apagado mi gente porque todos los días tenemos que comer y miren qué belleza y aquí está doña Matilde en su disfrutando disfrutando pero usted cae nívoro mamá también pero no de pollo no de pollo te gusta el cerdo no el cerdo yo no lo puedo comer estoy en dieta mamá pero tú no has picado no bien que lo pica bien este no quiere comer para ti pero si va para ti a la hora que yo lo daré pero pégalo así el cuchillo no corta nada casi no es que alimarlo pero yo tengo miedo que usted me corte porque la gente estaba diciendo que usted tiene un machete pero vea usted tiene un cuchillo bueno ese con el machete que usted sale pescando ay si ya me están burlando es dinerito si le están burlando como que usted tiene un machete ahí tan grande me mandaron a buscarle un cuchillo pequeño así mismo no que la cuidan no saben ya usted es famosa usted la conoce en donde quiera si que bonito para el arroz con vegetales miren eso es para el arroz con vegetales mamá hace una receta que yo ella dice que yo me voy a lamber lo dejo y yo si lo creo porque yo si estoy cansado de aprobar y ese es para que está ahí también si lo creo que se ha comido para que sepa te digo que hice uno y dice chaco yo no había comido esta vaina así y no quedó ni el concom bueno pues vamos vamos ya a lavarlo ahora nada sin lavar nada sin lavar sin lavar no hay que lavar los vegetales todo ya mi abuelo ahí ya prendió el fogón lo prendieron con toleta de hombre señores el día de hoy ha sido muy lluvioso está lloviendo si hay menos con toleta oh mira wow si también bonito bueno ahora yo lo que sé señores es que una mujer joven no le cae atrás a ti bueno yo creo que no ah porque es que no saben hacer nada como va a ser mamá no mi amor a mamá le gusta mi espaldito espérame como así esta pala hay que quitarla y lavarla de nuevo ah una gotera señores que cae en el medio del fogón no lo que hay que hacer es traer una hoja de zinc para eso si si porque usted no puede estar incómoda aquí no no tranquila yo sé que la gotera caía ya la tapó ahí por ahora esas son las dificultades señores en nuestro campo pero gracias al señor que nos da la vida como de pupo el mal tiempo buena cara porque ah porque Dios ahí ve que usted está jodido y no le da mente gracias a Dios por todo dice pero este hombre conforme como quiera eso hace eso hace sea agradecido en todo todo el tiempo y darle la gracia a Dios en todo no por todo no en todo por todo hay que darle gracia no le digo porque no por todo porque si se si le roban el sueldo de esta quincena usted no le va a dar gracias a Dios no pero si usted le da gracias a Dios en todo ya ahí sí ya se otra no viene por Dios si eso no viene por Dios así es por eso que hay que darle gracias a Dios en todo mire el cambio que dio no eso la candela creo que usted hay toletes de fogón bien eso nadie se lo quita usted lo que pasa que no le gusta salir en cámara si no no me gusta ahorita estamos comiendo bueno ya ese ya ese 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 fogón ya está rico si ya está contento mire 100% wow gracias gracias el señor y a mi abuelo bueno ahí llegó Indalesio el hijo mayor es el tío mayor de la familia lo más fuerte que hay esa es la esposa esta es su esposa sí y ella es sobrino de él y cuál es sobrino de él tú ah ok no está bien bueno vamos a esto vamos a esperar que se sofría porque el contenido de hoy es para una gente hermosa así mismo sí mamá tiene mucho cuando me va a traer pronto pronto porque el tipo está de vacaciones por una semana no 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 usted se tranquila rápido ya lo tenga oh 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 todo ese fogón contento en pura leña mire puso contento ya ahí viene la doña Tira el pollo. Ahí va. Tira el pollo. Ay Dios mío. Esto sí suena bonito. Y ya se coló el pollo. Mamá cocina eso. Entonces, ¿ahí es que usted va a ligar esto mamá? Sí, cuando esto se hace ya bien. Que se le eche una agüita para que se coza la carne. Oh. Se echa esa. Estamos marcando. Estamos marcando casi ahorita. Dígale que se queden para que marquen. Quédense? ¿A esto? Sí. No. Pues invita a los suscriptores que vengan a comer. Que esto va a estar hoy. Los suscriptores. Pero ellos los pobres mamá ven. Sí. Nada más ven los pobres mamá. Concho. Yo quisiera que ellos coman. Está bien. Tú vayas que le eches poco aceite. Está bien mamá. Es que la comida con muchas grasas. No es bueno, ¿no? No. 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 Bueno. Entonces. Con esa forma yo no le voy a poner tapa. No. Tenemos otra tapa ahorita. ¿Eh? Tenemos otra tapa. ¿Eh? La redonda. Pues redonda. ¿La que tú traes? Claro. Sí, pero con este humo. Ahora no. 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 Ese es el arroz con vegetales que me voy a cocinar. Ese es el arroz con vegetales. Es una pailota, mamá. No, pero esta va a ser paila. Wow. Todavía me faltan lo completo. Los otros sazones. Si. ¿Cómo va quedando, mamá? ¿Ya hay que echarle? Está bien sofrito ahí. Ahí va el arroz, mi gente. Eso es lo que llamo arroz con pollo y vegetales. En pura leña, mi gente. Wow, qué lindo. Sí. Qué lindo. Bueno, el arroz Power ahora. Vieja mía, me encanta como mi abuela me cocina. Y está tapado ahí, sufriendo toda la carne. Y mucho aguacate que hay allá. ¿En dónde? Y yo no pude traer. Andesel, llamaba para allá. No, yo no. Hay que mandarle a buscar. Sí, a Chavo. Sí. ¡Chavo! Échalo, échalo. Aquí queda el arroz. El arroz para los ingredientes. ¿Para lo qué? Para los ingredientes. Tú eres celoso. Tienes el arroz sudado. ¿Cómo así? Sí. Tú eres el hombre que sed, suda y boza. ¿Es celoso? Es celoso. No sabía eso, ¿no? Es para que seque. No, pero ahí. Déjame ver cómo está de agua. No se para. No se para ahí, mamá. No se para ahí. No se para ahí, mamá. Déjame ver cómo está de agua. Déjame ver cómo está de agua. Déjame ver cómo está de agua. ¿Qué? Qué bonita, señores. Miren qué arroz con vegetales, ven. Bendito Dios. Qué belleza, mamá. Y todavía no está. ¿Qué es eso? Sí. No. No, no, no. No, no, no. No, no. Recuerda que estos vegetales son agua. No. En la Tayota. Sí. Pero mejor así. Oye, pero esos, los comidas le damos. Sí. No, esos son comida saludable, mamá. Esas son comida. Hay que meterle más candela De este lado ¿Qué hay que meterle? Sí, apúrate la candela Vamos a apúrate ese lado, déjame para allá Agua Déjame ver esta pan A mí como tú sí Qué bonitura, señores Miren qué arroz con vegetales Bendito Dios Qué belleza, mamá Y todavía no está Acuérdese que todos esos vegetales son agua En la tallota Pero mejor así Oye, pero eso Yo no como ni de la ama No, eso son comida saludable, mamá Eso son comida Bueno, hay que meterle más candela De este lado ¿Qué hay que meterle? Sí, apúrate la candela Vamos a apúrate ese lado Déjame para allá Agua 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 Agua, pero eso está quedando Agua 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 Eso está rico Agua 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 Mira, y vea que lindo Radiante ahora el sol Después de lluvia Agua 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 ¿Cómo va Chago? ¿Y el sabor? ¿Le falta? Hora de recostar, ay Dios mío Bueno, bueno mamá Mira mamá, mi patita ahí, vea ¿Vea? Vala ahí, anda, anda, vea Echeme, écheme ¿Ya? Sí, écheme, écheme Uf Ay, Padre de la Gloria En pura leña, mi gente Ya mamá, ya, ya No, 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 adiós Eso no lo brinco un chico Venga No, 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 adiós Mítelo ahí, oye Ay Dios mío, vea cómo quedó Colo natural todo Mamá, pero eso le quedó el final a usted ¿Eh? Eso le ha quedado el final a usted Para que se gozó Guau Despida a los suscriptores y mamá Miren lo que yo estoy haciendo Buenos días para todos Y hasta la próxima Y hasta la próxima Que nos volvemos a ver Así es, si Dios quiere Aquí, en esta mesa Aquí en esta mesa En este mismo lugar En este mismo lugar Bueno Tréguemele el patrón de una vez Ahí Venga Allá Chago, no le vas a arrapar un chiste con con él Yo no voy a arrapar, no A esos viñe a buscar la mía Para que tú vas a caminar Miren eso, miren eso Uf Ay Dios mío Miren eso Ay Dios mío Miren, 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 miren Miren Mamá Venga para que se sienta a comer con nosotros Guau ¿Viejo la probó ya? No Bueno Ya usted sabe Buen provecho Ya sé que vivimos aquí En el patio de Doña Matilde Gracias al Señor Jesucristo Hasta la próxima, mi gente